Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Feliz día de preparación! ¡Feliz día viernes! Que Dios esté con nosotros al empezar un nuevo día. Para esta mañana tenemos la temática Encuentros con Jesús y nuestro título Un Encuentro con los Pastores. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 10 verso 11 y nos dice Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Podríamos decir que este es el oficio más antiguo, junto al del agricultor? Existe desde Cain y Abel hasta la actualidad, sin importar cuánto se haya desarrollado las civilizaciones o en qué condiciones se realicen estos trabajos hoy. El cielo parecía tener una conexión especial con los pastores. Los primeros padres de la fe eran pastores. El máximo líder de la historia de la tierra era pastor. El rey más importante de Israel era pastor. El primero en adorar al bebé Jesús era pastor. A ellos Dios se le manifestó en sus noches frías y en sus días solitarios. Y no, no es que hayan sido mejores que otras personas. Eran y son imperfectos. Pero por alguna razón, Jesús escogió este oficio para definirse a sí mismo. No sé qué relación tienes con un pastor. No sé si alguna vez uno de los pastores que conociste impactó tu vida. Pero hoy te invito a orar de forma especial y detallada por los pastores que conoces. Sí, por todos, aunque solo recuerdes el apellido. Haz una lista de los que recuerdes y ora por ellos, por sus familias o su soltería o viudez. Ora para que Dios los inspire una vez más, para que los haga estudiar su palabra con más ahínco. Para que puedan fortalecer su relación con Dios y nutrir, enseñar, reprender y actuar con amor. Ora para que su tarea nunca se vuelva más importante que su relación personal con Dios. Ora para que reciban fuerzas cuando no las hay. Ora para que les dé sabiduría para lidiar con los asuntos del día a día de la iglesia y también con el corazón de las personas que lideran. No tenemos idea de las luchas que atraviesan. Muchas veces no conocemos su historia, cómo sintieron su llamado, cuán solos están, cuán criticados son, cuánto peso sienten ante tamaña responsabilidad que les ha sido conferida. Pero lo que sí sabemos es que es un blanco definido del enemigo y cuánto bien les podría ser nuestras palabras de ánimo, nuestro espíritu cooperador, nuestra oración. Con una mente libre de prejuicios, rencores y dolor, si es que los hay, pidámosle a Dios que nos libere de eso y nos una. Oremos por ellos hoy, enviémosles un mensaje de ánimo y pongámonos a disposición. Podemos formar un anequipo en este rebaño hecho de ovejas y pastores, dirigido por Jesús, el buen pastor. Que podamos esta mañana elevar una oración a Dios, oremos por nuestros pastores alrededor del mundo. Ellos también necesitan de una palabra de aliento y de la bendición de nuestro Dios. Que Dios te acompañe en este cometido y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!